Bueno, pues estamos en la última parte ya del Braserillo, en la recta final del programa por hoy. ¿Queréis añadir algo más a este asunto? Bueno, como se ha comentado aquí durante la tertulia, es obvio que el terreno educativo es amplísimo, es muy vasto y lógicamente hay muchos asuntos que atender día a día. O sea, sí que es cierto que desde el punto de vista mediático hay una cuestión que va a estar siempre ahí encima y lo hemos comentado también, la enseñanza concentrada, la enseñanza pública, pues es lógico que ese asunto nos ocupe posiblemente en los próximos meses cómo evoluciona, porque Carolina decía antes que efectivamente se ha congelado, pero la propuesta es progresar en esa disminución de la ayuda y yo creo que va a ser una piedra de toque importante, porque, vamos a ver, el sistema educativo actual está conformado, digamos, a lo mejor por dos patas, el público puramente dicho y los acuerdos con la concertada. Y yo creo que también los padres de muchas ciudades de nuestra comunidad optan por la enseñanza concertada y es un derecho que tienen también, yo creo que alcanzar un acuerdo interesante, a ver qué preguntarse, a lo mejor si se elimina la concertada, la pública sería más barata, también... De todas maneras, yo también quiero decir una cosa, lo de la pública es gratuita hasta cierto punto, porque los comedores hay que pagarlos, las actividades extraescolares hay que pagarlas, o sea, que es una medio concertada. No hay cuota voluntaria, en los países públicos no hay cuota voluntaria. Si tú vas a eliminar la concertada, tienes que situarla con la pública, entonces también hay que ver los costes. Pero eso sería otro debate. No está bien atendida la población escolar en estos momentos, son preguntas que habrá que casarse. Yo creo que no es verdad, Antonio, que la gente elija enseñanza pública o concertada, pero que la gente elija enseñanza pública o enseñanza religiosa, que son cosas distintas. Bueno, pero son derechos también. Eso luego lo podemos hablar. ¿Tú crees que la gente lleva a su hijo a un colegio concertado por el mero hecho de que lo sea? ¿O lo lleva porque ahí tiene una educación religiosa, por cierto, pagada con dinero? Tendrá... Claro, bueno, entonces yo creo que el tema es más alto. El tema es más alto porque tienen confianza en la calidad de esa educación. Bueno, pues a todos aquellos que tengan confianza en la enseñanza concertada, en la calidad de la enseñanza concertada, que yo no niego, les sugiero que se pasen por la enseñanza pública para que vean que traiga una altísima calidad. El 61% de la diócesis de la diócesis de la diócesis ha elegido religión. Es cierto que incluso más bajos, mucho más... La educación con parámetros de diócesis ya... Hombre, es un dato que te pongo ahí encima de la mesa. No sé lo que abarca la diócesis de Toledo. Yo creo que es interesante que... Pero que no sé lo que abarca la diócesis de Toledo. No sé geográficamente a qué te refieres. Es un caso, es un ejemplo. La provincia de Toledo, dí. Ah, no lo sé. Sí, bueno, la diócesis de Toledo abarca también algunas zonas de Cáceres. Claro, por ejemplo. Bueno, pero es un dato. Posiblemente si vamos a la diócesis de Ciudad Real, pues aporte porcentajes similares. Toledo, el 66% han elegido la religión. 61, sí, 61. Sí, bueno, pues... Y hoy, Tomerás, para que... Y creo que nadie les obligó. Que no hay doblez de ningún tipo en el planteamiento que tenemos nosotros. Es sencillo. Sí, aspiramos a ir sustituyendo poco a poco la enseñanza concertada por la enseñanza pública. Y aspiramos a que seguir ampliando los presupuestos en materia de educación pública, tanto en primaria como en secundaria. No, no, esto es una forma de gestionar los recursos públicos y cada uno elige la que cree que es mejor. Y yo creo que se ha depauperado tanto, especialmente estos cuatro años, los recursos en la educación pública, que poco me parece el esfuerzo que está haciendo el gobierno regional por mejorarla. Y esto no es una cuestión de mejor una o mejor otra. Es cuestión de que para mí, desde mi punto de vista, para nosotros, la apuesta indiscutible y prioritaria que tiene que hacer un gobierno es por la educación pública. Luego, si queréis, podemos entrar en el modelo de educación pública. ¿Qué asignaturas? ¿Qué no asignaturas? ¿Qué hay que darle más peso? ¿O hay que darle menos peso? Luego, es otro debate que podemos hacer. Pero esa es su primera obligación. Igual que por la sanidad. Voy a apostar por la sanidad pública y por tener los mejores hospitales en la educación pública y los mejores colegios en la educación pública. Y eso se hace, entre otras cosas, con presupuestos decentes. Amigo Javier, yo no he dicho que sea eso. De todas maneras, habría que cambiar muchas cosas. Por supuesto, seguro. Por ejemplo, las empresas que dan de comer en los colegios públicos. Que dicen, presentan un menú A y luego dan un menú C. Hemos perdido, bueno, no sé, no es mi experiencia. Mis hijos me han prestado mucho en comedores escolares y no es el caso. Es la mía. ¿Cuánto habrá? Claro, que sean también comedores públicos. Es decir, restauradores públicos. Hay colegios que todavía, afortunadamente, mantienen el comedor del colegio, en el que se hace la comida del colegio. Entonces, por cierto, estoy seguro que se come mucho mejor que aquellos en los que se sirve con Catri. Estoy convencido. Porque además, efectivamente, la trabajadora o el trabajador que está en ese servicio, en ese comedor, es un trabajador público, como no podía hacer de otra manera. No pasa nada. No pasa nada. Y se come de maravilla. Bueno, señores, brevemente, porque aquí entran temas, venga, y entran temas y el palo ya se nos ha quedado muy atrasado. Y Antonio decía, ¿por qué no hablamos del acuerdo del transporte público? Explícanoslo, venga, que indique un acuerdo entre Madrid y Castilla-La Mancha hoy. Entonces, esta tarde sí ha salido la noticia. Sabéis que está pendiente de la reunión de Oceaciana. Igual que está pendiente el de Sanidad, que se quedó congelado, pues yo creo que esta es una buena noticia, el establecer unas mejores condiciones para aquellos residentes de la comunidad, sobre todo Guadalajara, Toledo y también alguna parte de Cuenca, que se pueda beneficiar de estos transportes. Me parece que el establecer fronteras a veces es una cosa estúpida y siempre el acuerdo con las comunidades limítrofes es muy positivo. En este caso hablamos del transporte público, que ofrece unas condiciones yo creo que bastante satisfactorias. Y hay gente que lo utiliza, mucha gente, bien sea por el estudio, bien sea por el trabajo, y me parece que es un ejemplo de lo que las administraciones tienen que hacer, independientemente del color político que se tenga. Porque lo que me parece lamentable es que a veces, y de forma automática, hay un cambio de gobierno y como es de signo político distinto, ¡pumba! Lo cortamos. Efectivamente, yo no estoy en contra de ni mucho menos, sino todo lo contrario, de que se revisen si se entiende que alguna partida, algún concepto, alguna de las condiciones puede ser mejorable. Pero, en fin, eso tiene que durar lo que tiene que durar. Y entonces hay que seguir siempre un acuerdo, sobre todo para el beneficio, en este caso, de los vecinos. Me parece una buena noticia. Sí, yo he sido usuaria de ese transporte público por mis años que tuve que ir a Madrid a estudiar y la verdad que es un beneficio muy importante, sobre todo para las provincias comunes de Toledo, Guadalajara, yo que soy del norte de Toledo, pues nos venía muy bien. Pero, sobre todo, me alegro por este acuerdo porque de verdad que la gente de mi zona lo utiliza muchísimo. Estamos a 10 kilómetros de la Comunidad de Madrid y la verdad que pagarte un billete de 4 euros de ida y 4 euros de vuelta, pues para la gente joven que tiene ese abono de transporte joven por 20 euros, la verdad que es muy beneficioso. Pero, sobre todo, lo importante de este acuerdo es que se pague. Que luego, una vez que se llega a un acuerdo entre una comunidad y otra, como dice Antonio, ya sea de un color político o de otro, lo importante es que se pague a la comunidad autónoma. A la otra que se pague ese acuerdo. Porque yo recuerdo que el primer o el segundo año de estar mareador de costa en el gobierno de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid dijo hasta aquí, hasta aquí, porque había una deuda enorme sobre el tema de los abonos de transporte que el gobierno socialista de Castilla-La Mancha no había pagado a la Comunidad de Madrid. Y se tuvo que volver a renegociar ese convenio para que siguiese vigente en Castilla-La Mancha. Y también quiero recordar que el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes presentamos una enmienda a los presupuestos de Castilla-La Mancha sobre el tema del abono de transporte también, porque hay un problema. Por ejemplo, un joven que viaje de Toledo a Parla puede ser beneficiario de ese abono de transporte, puede utilizarlo por 20 euros, puede viajar las veces que haga falta, pero, sin embargo, dentro de ese acuerdo lo que no entra es un joven que tenga que viajar de Toledo a Ellescas. Que tenga que traspasar la frontera de la Comunidad Autónoma, sí que le entre, sea bueno transporte, pero, sin embargo, para viajar dentro de la provincia no entra. Lamentablemente, por las Cortes de Castilla-La Mancha no aprobaron esta propuesta del Partido Popular, pero creo que vamos a seguir haciendo hincapié en ello, que no solamente sea con la comunidad vecina, sino que también dentro de la propia comunidad, sobre todo dentro de la propia provincia, que la gente que tenga que viajar dentro de la propia provincia, pues también se beneficie de ese abono de transporte o de uno similar que le beneficie a él también. Yo, sin duda, la apuesta, desde luego, de Ciudadanos es por el transporte público. Cuanto mayor transporte público, menor contaminación, y yo creo que mejor para todos en general, con todas las comunidades limítrofes, por supuesto, y por supuesto también en el interior de la provincia, se lo faltaba, o en el interior de la región. Desde luego, es un acuerdo que yo creo que va a ser muy positivo y va a facilitar la comunicación de todos los ciudadanos, tanto de la Comunidad de Madrid hacia Toledo, que también viene mucha gente a trabajar, como los ciudadanos de Toledo y resto de provincias, como Guadalajara, que también trabajan mucho en la zona de Alcalá de Henares, Madrid y demás, que también les va a beneficiar. O sea, que por mí, desde luego, también muy positivo. Yo, como decía Antonio Saltado esta tarde, la noticia, yo desconozco los términos del acuerdo, pero como punto de partida, cualquier medida que favorezca el uso del transporte colectivo, bienvenida sea. Más transporte colectivo, menos coches, menos contaminación y menos uso de combustible. Eso de partida, luego habrá que ver los términos del acuerdo, y por supuesto, esta vez sí, no me voy a ir a un programa del Brasilio sin darle por lo menos una de las razones a Carolina, que tiene razón, luego las cosas hay que pagarlas, que si no luego vienen las facturas que vienen. Y si yo también hemos tenido experiencia en esta comunidad autónoma. María. Bueno, pues añadí poco más. Yo tampoco conozco el acuerdo, pero bueno, sí que espero que efectivamente sea un acuerdo que permita la comunicación con otras comunidades, y más una tan cercana como Madrid, pero que sea un acuerdo equilibrado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que, aún desconociendo los términos del acuerdo, bueno, pues que no se convierta en lo que han podido ser, por ejemplo, los convenios sanitarios entre Madrid y Castilla-La Mancha, donde al final había una comunidad que prácticamente estaba haciendo negocio. Cuando hablamos de un acuerdo, hablamos de algo que tiene que ser lo más equilibrado posible entre ambas regiones. Y efectivamente, bueno, pues no solo hay que mirar a las otras comunidades limítrofes, sino que hay que empezar también a mirar cómo está nuestra comunidad, que está muy mal comunicada. Y encima, Anchas Castilla, o sea, los que hacen kilómetros aquí saben lo mal comunicada que está. De hecho, muchas veces es más fácil ir hasta Madrid y buscar allí las conexiones, que movernos por nuestra propia región. Entonces, bueno, sí que hay que añadir que hay que recordar que antes me alegra, que Carolina se alegre de este tipo de acuerdos y que recuerde que haya que pagar y este tipo de cosas, pero también hay que recordar que teníamos autobuses. Yo misma los utilizaba cuando era estudiante de directo, era, no sé cómo, el autobús directo, sí, Toledo directo, Albacete directo, y que, bueno, estos autobuses de repente desaparecieron durante el gobierno de Cospedal. Entonces, bueno, insisto que pensemos también en nuestra región, que está muy bien que ahora nos entre mucha conciencia por la comunicación y conciencia social por otras muchas cosas, pero que hay que hacer reflexionar también sobre lo que se hizo cuando se estaba en el gobierno. Bien, pues era una batería de breves, la última batería de breves. Venga, Antonio, el paro, buenos datos del paro, aunque no los mejores para el mes de abril, pero bueno, siempre que sea descender el número de desempleados es positivo, ¿no? En este exhaustivo seguimiento que hacemos en este programa al paro, yo creo que los datos de abril hay que apuntarlos en el lado positivo. Eran, creo, 83.000 a nivel nacional y unos 10.000 en Castilla-La Mancha, ¿no? Como se suele decir, todos queremos más, y esto continúe porque, lo digo siempre, es una carrera de fondo, pero el fondo de estas, de las Ironman, eso que hacen cientos de kilómetros, ¿no? Y siempre, pues, comentamos este tipo de cuestiones, la calidad del empleo y demás, que eso siempre hay que profundizar y mejorar, pero siempre que veo que son 10.000 menos, pues son 10.000 casos en los que por lo menos hay un alivio. Hay un alivio que puede ser, desde el punto de vista meramente económico, que lógicamente es muy importante, hasta puramente mental, es decir, una persona debe sentirse útil, capaz de hacer algo, estar ocupada, y eso muchas veces, como estadio, digamos, elemental, y que no hay que conformarse, ni mucho menos con eso, pero es importantísimo, ¿no? El que la gente, pues, que a veces lleva mucho tiempo en el paro, sea capaz de incorporarse en el mercado laboral, es importantísimo. Entonces, la notamos este mes, ¿verdad?, en el lado positivo. Sí, es verdad que siempre que baja el paro en nuestra comunidad autónoma, pues, es motivo de alegría, ¿no? Está bajando el paro, eso significa, pues, que menos familias están pasando por una situación malísima, ¿no? Pero hay que leer un trasfondo de estas cifras del paro, ¿no? Han sido más de 10.000 personas, pero si lo comparamos con los datos interanuales, han sido menos que en el mes de abril del año pasado. Es decir, que es una mala señal que, cuando la situación parece que está mejor que en años anteriores, que vamos mejor, que vamos con ese crecimiento económico en todo el país, pues, que no se obtenga una cifra, por llamarlo así, una cifra de menos parados que menos que el año pasado. Y eso, que dentro de estos 10.000 parados menos que hay ahí en Castilla-La Mancha en este mes de abril, se contabiliza ya a unos 7.000 que han firmado contrato dentro del plan de empleo. Con lo cual, creo que no es una tendencia buena. Más aún cuando la última EPA nos dice que en el primer trimestre Castilla-La Mancha ha aportado uno de cada tres parados a nivel nacional. Uno de cada tres parados españoles ha sido Castilla-La Mancha. Y eso, desde luego, que no es ninguna buena noticia para Castilla-La Mancha. Desde luego que creo que hay que seguir trabajando. El gobierno de Castilla-La Mancha tiene que seguir trabajando. Y que no todo para la creación de empleos o un planner de empleo de seis meses. Que yo creo que hay que tener más incentivos para que, sobre todo para aquellos que crean empleo en nuestra región y en nuestro país, que son las empresas. Que está muy bien crear empleo público, claro que sí, pero sobre todo dejar que aquellos que quieran llevar a cabo una idea, que quieran montar su negocio, los emprendedores, los autónomos, pues que tengan ayudas no solamente económicas, sino también apoyo por parte de una comunidad autónoma para que esas personas puedan llevar a cabo su negocio o su empresa y que esas mismas personas, esos empresarios, esos autónomos o esos emprendedores puedan contratar, puedan generar empleo. Muy bien, Pilar. Sí, bueno, el apunte positivo, un poco la negatividad que ha dicho Carolina, es Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha son las tres comunidades donde el crecimiento del paro ha decrecido. Por lo tanto, es un apunte positivo, hay muchas cosas todavía por hacer y yo creo que debemos de darle tiempo. Es la mayor preocupación de los ciudadanos en España. Por eso no quiero yo hablar de él. Es la mayor preocupación, sin ninguna duda, y tenemos que pensar que llevamos, va a hacer casi 10 años de esta enorme crisis que ha provocado que cerca del 50%, sobre todo, de la población joven no haya ni siquiera entrado en su primer empleo y eso es un fracaso de la sociedad española. Y eso, pues debemos de ser todos, sobre todo los políticos, ser conscientes de ello y trabajar para involucionar esa situación. Ciudadanos, en este caso, respecto a la cuestión del tema de los autónomos, no puede ser que en este momento en España un autónomo que recién decide emprender una pequeña empresa, en la que sea, tenga que llevar la mochila de los 300, casi 50 euros que tiene que pagar por ir a trabajar, sin ni siquiera tener el motivo de un ingreso. Por eso la apuesta de Ciudadanos, en este caso, es, viendo la trayectoria del empleo en España, apostar por esa gente que decide emprender en solitario, como autónomos, como pequeñas empresas, y que sea progresivo el importe del pago de la cuota mensual de autónomos. Hay que ver cómo eres, Carolina. Con muchos peores datos del paro, con muchos peores datos del paro, en la pasada legislatura venía esa que eufórica diciéndolo bien que lo estaba haciendo Cospedal. Pero bueno, ahí están nuestros oyentes. Algún día seguramente Chema editará un completo de los datos del paro de estos últimos años y los espectadores lo podrán ver. Yo, efectivamente, en esto siempre coincido con Antonio, si baja el paro es una buena noticia. Yo creo que eso no hay mucho que discutir. Pero hay que recordar que son más de 200.000 los parados que tenemos en la región, de los cuales cerca del 40% ya no tienen prestación de ningún tipo. O sea, que hay también parados de una calidad y parados de otra calidad. Más del 40% no tienen prestación de ningún tipo. Y yo vuelvo a poner encima de la mesa esta vez la gran preocupación, en este caso, de Izquierda Unida, que es ese casi 60 por casi 55% de parados menos de 25 años. Que se sospecho, además, que va a ser un paro encima a largo plazo, tal y como están las cosas. Por lo tanto, yo lo que le pido al Gobierno regional es que de verdad apueste por el empleo. Y esto yo creo que es menos anuncios y más esfuerzo en que los jóvenes, que si además no terminan de encontrar trabajo, terminarán, como ha pasado en tiempos recientes, largándose de nuestra comunidad autónoma y perderemos el valor y sobre todo el esfuerzo de la comunidad por tener ciudadanos en la nuestra. Y luego, efectivamente, Carolina, los planes de empleo y los talleres de empleo no son una solución al empleo. Eso es evidente. Solo son un alivio durante seis meses. Pero por lo menos ahora los tenemos. Y hay que recordar que en tiempos de cospedal nos los negaron al Ayuntamiento de Toledo. Y hemos tenido que ir a los tribunales a que nos los reconozcan. Hemos tenido que ir a los tribunales a decirles que también teníamos derecho a planes de empleo y talleres de empleo. Y finalmente, por cierto, los tribunales nos han dado la razón y la Junta ha tenido que darnos talleres de empleo de los que aquellos 13 que pedimos un año y no se nos concedió ni uno solo a la ciudad de Toledo. Ni uno solo a la ciudad de Toledo. ¿Ya? Sí. Ah, vale. No, y quería que ibas a añadir algo más. Sí, que sí, que sí. No, es que como normalmente agotas más de tus dos minutos y todavía no se habían acabado, me has pillado, me has pillado a pie cambiado. María. Bueno, pues esta cuestión del paro, del desempleo, yo creo que Antonio parecía así como que estaba un poco cansado del tema. Es dramático, efectivamente, no hay que cansarse, pero sí que es verdad que esto casi parece como una montaña rusa, esta cuestión del desempleo. Y una montaña rusa que estamos aquí, que está mal, o estamos aquí, que está peor aún. Entonces, bueno, tenemos un mes que nos alegramos y al mes siguiente vuelve la tristeza. Pero lo que está claro es que aunque esto sea una montaña rusa, hay una constante siempre, ¿vale? Y es una constante que tiene que ver con la precariedad laboral, que tiene que ver con la temporalidad, que tiene que ver con tasas alarmantes de desempleo en nuestra región y en el Estado español, que hay que recordar que todavía estamos superando los cuatro millones de desempleados y más de 200.000 aquí en Castilla-La Mancha, habéis dicho. Entonces, bueno, aquí en Castilla-La Mancha ahora interesa que Carolina, no sé, dice que está muy mal todo, que efectivamente está muy mal todo, pero, hombre, no nos hagáis creer que esto se cambia de la noche a la mañana, cuando creo que vosotros habéis puesto un poco la semillita para que esto no funcione como tiene que funcionar. Respecto a las tendencias que dices, mira, las tendencias vamos a dejarlas para la temporada de primavera-verano del corte inglés y vamos a hablar de lo que realmente hay. Lo que realmente hay, como decía Javier, entre otras cosas, es que hay gente que ya no es que se le contrate por un día, es que se le contratan por horas. Ese es el tipo de empleo que tenemos. Por lo tanto, no hablemos solo de cantidad, y hablemos de la calidad del empleo que se está generando y que tiene que ver con que hay un modelo productivo que se ha agotado. Y ese modelo productivo, Carolina, no lo vamos a cambiar efectivamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, con un plan de empleo, pero es un primer paso, es un primer paso ante una situación alarmante. Y a medio plazo hay que pensar medidas, como la recuperación del empleo público, que frente a eso que dices tú, que no hay que apostar por lo privado. No, no, he dicho que me parece muy bien también la oferta pública. Sí, porque además la oferta pública, obtener empleados públicos, genera que si tenemos un médico, tenemos un profesor, ese profesor va a contratar a un fontanero para que le arregle el grifo, va a ir a un bar a consumir, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos efectivamente de la empresa privada. Entonces, bueno, hay que pensar a corto plazo, sin que sea la panacea el plan de empleo, pero es un primer paso, a medio plazo y a largo plazo hay que pensar efectivamente en cambiar el modelo productivo y avanzar hasta a otro, porque estamos viendo que está agotado. Está agotado. ¿Algo más que añadir? Habría que pensar muy bien lo que decía María, este proyecto supuesto se ha agotado. Yo creo que España nos hemos encargado, por desgracia, de desindustrializarlo, no apostar por los ciudadanos españoles, que yo creo que somos súper creativos, que tenemos una enorme capacidad de inventiva y seríamos capaces, estoy convencida, de reflotar este país seguramente de otra forma. España tiene que dejar de ser el sitio de cañas y café, porque eso está muy bien, pero no hace crecer... También, por supuesto. Pero no es lo único que hace crecer España. España tiene un tejido productivo agrario importantísimo, que no debemos descuidar, y al contrario, más habría en todo caso que potenciarlo. Cuidar ahora con el ITTP, que espero que lo hablemos pronto. Ya hemos hablado, Ah, sí, vaya, me lo perdí. Si dejamos aquí caer alguna. Me lo perdí. Totalmente da por el cumpilar. Esto se trata de competir por arriba y no competir por abajo, y algunos se empeñan en competir por abajo. Ya hemos llegado al final del programa. Estamos, sí, ya hemos llegado al final del programa. El mes que viene, te ator del palo. El mes que viene lo abres tú el palo, ¿vale? Antonio González Jerez, directora de la VEC en Castilla-La Mancha. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Carolina Agudo, del Partido Popular. Muchas gracias. Buenas noches, Pilar Barroso de Ciudadanos. Muchísimas gracias. Buenas noches, Javier Mateo, de Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenas noches. Y María Díaz de Podemos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene. Creo que ya con el cielo despejado, por lo menos han dicho que vamos a tener, eso sí, lluvias, aunque ya van a ser muy débiles a partir del viernes y el sábado, pero a partir del domingo ya, la cosa va a escampar. Esperemos que así sea, por lo menos, para que todo ese agua que ha caído empiece a florecer de verdad y a darle fuerza a nuestras tierras, a nuestros cultivos y a todo lo que tenemos por ahí, que por cierto ha venido muy bien este agua. Por lo menos eso opinan los agricultores y los especialistas en el sector. En cualquier caso, nosotros les reemplazamos a la semana que viene y solo les pedimos un favor, que sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches. Hasta entonces. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!